Voy flotando en el centro de una nube Cada vez que tú me sos Hasta el cielo con tus besos Enrogado, tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me curas Y si un día no te tengo, creo que muero ¿Por qué me tienes enredo en tu red? Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón, no ves Eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti I wished upon a star And I end up with a star Stay right there where you are Don't be a shooting star I need more summertime To give you all my time Catching feelings, my heart's like a jar Me and love, fireflies Don't you dare to lie